En el programa, venga la alegría, los conductores cada día realizan juegos más atrevidos con tal de ganar más rating, lo cual lo han ido logrando poco a poco y ahora lo hicieron jugando, ¿quién se atreve? Aunque Sergio Sepúlveda y Vanessa Claudio no dijeron cosas impactantes, su compañero Patricio Borghetti sí se animó a decir una fuerte confesión de su pasado. El conductor dejó con el ojo cuadrado a sus compañeros al revelar que hace unos años una mujer le ofreció dinero para pasar la noche con él. Aunque sus compañeros bromearon sobre la situación, Borghetti aseguró que declinó la invitación, no, le dije, ando necesito el dinero, no me gusta, no acepté la verdad. ¡Gracias!